el cantante colombiano maluma tiene un hermano no se trata de su doble el modelo francés joan curtis mejor conocido como malumita quien ha impactado con su parecido físico al reggaetonero curtis habló con clarisa molina del gordo y la flaca univision y asegura que maluma es su ídolo y quiere conocerlo en persona a principios curtis no sabía nada del famoso reggaetonero pero cuando fue de visita a miami una chica le preguntó tú conoces a maluma al notar su parecido cuando buscó el cantante colombiano en internet el francés se quedó boquiabierto al ver que parecían hermanos el modelo a quien le encantan los deportes y la moda al igual que a maluma confiesa que ha usado su parecido con la estrella colombiana para que las mujeres se fijen en él recientemente cuando maluma visitó una galería de arte en miami curtis fue al evento y muchas fanáticas del cantante pidieron tomarse fotos con el modelo francés si maluma no quiere maluma quiere bromeó sobre tomarse fotos con las admiradoras del cantante colombiano en su cuenta de instagram curtis compartió una foto junto a un mural de maluma con el mensaje siempre tiene que apreciar tu momento por ahora maluma no ha comentado nada sobre este modelo que parece su clon y es carismático al igual que el cantante no 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 no